Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Jessica Arilera y ahorita vamos a tratar el tema de anatomía y fisiología de la mama. Buenos días, bueno, los objetivos de esta charla son ser capaces de explicar de manera clara y sencilla a los pacientes las siguientes cuestiones. ¿Qué son las mamas? ¿Cómo se desarrollan y cambian durante la vida? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se modifican durante el embarazo y lactancia? ¿Por dónde se transporta la leche desde que se produce hasta nuestro bebé? ¿Y cómo se produce y secreta la leche? Parecen muchas cuestiones, pero son básicas para lograr una lactancia exitosa en todas las madres. Primer tema, ¿qué son las mamas? Se dice que las mamas son un milagro de los diseños anatómicos. ¿Por qué? Porque no encontramos nada que tenga este mismo diseño en todos los organismos. Las glándulas de secreción externa son estimuladas tanto para su desarrollo como para la producción láctea por hormonas. Si se fijan, están compuestas por diferentes tejidos en este esquema. Primero vamos a encontrar el tejido glandular, que son todas estas pequeñas bolitas que se ven como arbolitos pequeños. Ductos, que son todos estos troncos de árbol. Tejido conectivo, que es todo el tejido que nos va a unir uno con otro. Y por último el tejido adiposo, que es la grasa alrededor de todo esto que la va a recubrir y nos va a ayudar en la producción de leche para que la leche sea más nutritiva para nuestros bebés. Así mismo vamos a encontrar que a través de la areola, vamos a excretarse o se va a ver cómo sale la leche de todo este sistema. ¿Desde cuándo tenemos las mamas? Las mamas se forman desde los seis semanas de gestación. O sea, todos los organismos, hombres, mujeres, tenemos tejido mameario. Están completamente formadas al nacimiento. Su desarrollo y crecimiento en la adolescencia por efecto hormonal están normados por las hormonas del crecimiento, los estrógenos y progesterona. Por eso vemos que en estas etapas es cuando las niñas, las adolescentes empiezan a tener su aumento de gusto y los hombres no. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen estrógenos. El crecimiento en el ciclo menstrual por elevación de estrógenos está dado directamente, ya que estas glándulas tienen receptores. Estos receptores están totalmente ligados a esos estrógenos. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver aquí en la primera imagen cómo una niña pequeña, un recién nacido, va a tener una mamá lisa. Solamente se ve el pezón. Según vamos creciendo, esto se va a ir desarrollando y va a ir formando los ductos. Si vemos aquí en la primera imagen, un recién nacido, un niño pequeño, tiene nada más su pequeña areola y tenemos una y otra ramita por aquí, que son los ductos. Sin embargo, al ir creciendo, al ir desarrollándose, esta mamá, vamos viendo que esos arbolitos se van a ir formando y van a ir saliéndole de las hojitas o se van a ir desarrollando esos alveolos. O esos ductos, que son los que finalmente, aquí la vemos en un barrido microscópico, van a formar como lagunas, que son donde se va a guardar la leche para su excreción. Según también las etapas, vamos a encontrar que una mamá joven o una mamá que lacta, va a tener, las ramas de los ductos se cierran, este, van a estar abiertas a diferencia de una vieja, donde ya están cerraditas. Van a desaparecer los lactóferos, que son, si se fijan aquí vemos puntitos, y aquí vemos todas estas bolitas abiertas, que es donde se va guardando la leche para ser excretada. El tejido de la glándula se cierra en el pezón, vemos aquí como los conductitos van siendo más cerraditos, se van atrofiando y hay disminución de la grasa subcutánea. Todo esto que vemos aquí, grasita, es lo que nos ayuda a que esa leche sea rica en proteína, a diferencia de una paciente que ya tiene una mamá vieja, donde no encontramos nada que esto es lo que nos ayuda a la lactancia. Anatómicamente, ¿qué vamos a tener? Un ligamento de Cooper, que son estos de aquí en blanco. Estos ligamentos es para sostener todo el tejido. Es por eso que los niños que están en los tejidos más fuertes, los ligamentos no están desarrollados tanto, vemos los pechos más elevados y conforme van pasando o las mamás crecen en el embarazo, muchos pacientes dicen que sienten que se les cae, pero no es eso, los ligamentos es según la fortaleza que tengan. Tenemos la grasita retromamaria, que es la que se va perdiendo con la edad y por eso muchos pacientes dicen, es que se me cayeron, no es que se caigan, es que la grasa mamaria disminuyó. El tejido glandular propiamente dicho, que es todo esto de aquí, la grasa intragangular, la grasa subcutánea, los ductos mamarios y por último se dice que los ductos de leche. Hacia la piel vamos a ver que están, es un tejido flexible formado por tejido conectivo con ramas del estomago fibroso y la brinda soporta el tejido glandular y adiposo. Este es el ligamento de Cooper. Lo vamos a encontrar, si se fijan, por toda la glándula. ¿Por qué es flexible? Porque lo necesita el bebé para poder succionar. En el tejido graso, si se fijan, está subclandular e interclandular. Este tejido no está bien diferenciado, compone el 37% del tejido mamario, es menor cerca del pezón y hay la misma cantidad en ambas mamas, pero va a variar entre mujer y mujer. Si se fijan, todo está entrelazado, no podemos diferenciar este tejido graso de manera totalmente franca. Está junto, es una mezcla con todo el tejido glandular. Para dar un soporte, va a ser una, si se imaginaran un algodón, hace un algodóncito entre una y otra para que no peguen las glándulas y puedan tener espacio para contener a la leche cuando están antes de la inyección. Los conductos lactíferos, que son todas estas redes que se entrelazan, que forman las ramitas por las cuales va a pasar la leche, es una red compleja de distribución asimétrica, similar en ambas mamas. Su función principal es transportar la leche. El diámetro antes de la inyección varía entre 1 y 4.4 milímetros. Al inyectarse la leche, cuando baja, cuando le está pasando la lechita al bebé, los conductos se van a expandir en diámetro. De ser muy pequeñitos, pueden expandirse hasta los 4 milímetros. En su estructura y transporte vamos a tener una arteria lobulillar, que es la que nos va a nutrir y va a mantener este lóbulo o esta cápsula donde se va a almacenar y a producir la lechita. Un epitelio secretor alveolar, una vena lobulillar, las células miopiteliales, el conductillo de conexión y el conductillo intralobular. Esto es fácil. Tenemos una bolsita que se va a llenar de leche. ¿Por qué? Porque hay un epitelio que responde a hormonas. Las hormonas son la prolactina y la oxitocina. Cuando tenemos un aumento de prolactina, estos conductos, este epitelio alveolar, va a ser la leche y se va a almacenar en una bolsita. ¿Qué va a pasar con esta bolsita? Va a llegar otra hormona que se llama oxitocina y la va a conducir a través de conductos hasta el pezón. Aquí vemos cómo los conductos van a ir de uno más pequeño a uno más grande y van a salir finalmente por el conducto terminal. Estos conductos son llamados galactóforos y se van a ir juntando unos con otros. Esta imagen se ve muy bonita. Parece un árbol con muchas ramitas y muchas hojas. Todo esto es lo que nos va a formar esa lechita. Y aquí vemos al final cómo sale a través del pezón. Aquí vemos algo bien importante, las glándulas de Montgomery, porque hay mujeres que nos dicen, es que doctora, tengo aquí como unos puntitos blancos como si me fuera a salir espinillitas. No son espinillas, son glándulas de Montgomery, son glándulas altamente ricas en grasa y nos sirven para que cuando se estimulen nos ayudan a producir más leche. Aquí vemos de manera más clara toda esa red de alveolos y lobulillos que van formando, hasta formándose, cómo se encuentran todos entrelazados hasta llegar al pezón. Si se fijan, no sé, es un solo chorrito, son muchos esos chorritos los que salen de leche al final. Esta sería una imagen más, más este, más agrandada de la misma imagen. Aquí vemos cómo el conducto termina aquí y sale a través de estos. La producción. Esta es bien fácil y difícil a la vez. Hay un estímulo de succión de nuestro bebé. En este estímulo de succión va el bebé chupa y al momento en que el bebé chupa hay una liberación de hormonas, prolactina y oxitocina. Recordemos, la prolactina la produce de la lechita, la oxitocina nos hace que esa bolsita que acumuló la leche la saque hacia los conductos que van a llevar al bebé, que sería el reflejo de eyección. Y a su vez, este mecanismo se ve retroalimentado. Entre más succiona, más produzco. Si el bebé no succiona, yo no produzco. Por eso siempre se les dice, la leche es suficiente en cantidad para tu bebé. Pero si tu bebé no come o no succiona de ti, no vas a tener leche. Las modificaciones durante el embarazo y la lactancia. Entre las 5 y 6 semanas de gestación se van a volver prominentes las glándulas de Montgomery. Hay crecimiento y descorciamiento areolar y del pezol. Hacia las 20 semanas de gestación, el desarrollo es volar por estímulos de lacto-gno-placentario. Al finalizar el segundo trimestre, ya está desarrollado el sistema ductal. ¿Qué va a pasar? Para que quede más claro. En una paciente no embarazada, que no está lactando, tiene sus arbolitos y todos están verdes bonitos, sin ninguna modificación. ¿Qué pasa cuando se embaraza? Estos arbolitos van a crecer, se van a hinchar, van a empezarse a nutrir para poder producir la leche. Al final del embarazo, cuando ya están listos, el bebé para nacer, estos arbolitos ya están listos, ya están maduros y ya pueden empezar a producir y a sacar la leche. Este proceso no siempre se da exactamente igual en todas las mujeres. Es por eso que va a haber mujeres que nos dicen que a partir de las 20 semanas, que a los 6 meses ya les salían gotitas de leche, es normal. ¿Por qué? Porque su desarrollo luctal y el lactógeno placentario influyeron más en ellas, son más sensibles a estas hormonas. Se va a dividir en lactogenesis 1, que es la capacidad de la glándula de sintetizar los componentes de la leche. Inicio de la actividad secretora en células alveolares, que es un RNA mensajero que se eleva sintetizando proteínas en la leche, como la lactoalbumina, que es la principal y con presencia de grasa intracelular. Esto es lo que nos va a dar esos primeros calostros, una leche alta en lactoalbumina y gotas de grasa, que es lo que nuestro bebé va a necesitar en ese momento para empezar a engordar, para tener los suficientes nutrientes. ¿Por qué? Porque la producción va a ser baja. Al inicio de, en cuanto nace el bebé, las primeras 72 horas, tenemos gotitas de leche, que son suficientes para nutrirlo. ¿Por qué? Porque es una leche gruesa. Es un calostro que tiene muchas proteínas, mucha grasa. Entonces no necesita tanta cantidad de agua, pero sí necesita estar tomando esto para nutrirse. A la producción de 30 mililitros de calostro al final del embarazo, ¿qué se da por reabsorción? ¿Qué pasa? Si una mujer embarazada, todo el tiempo va a tener ya al final, en los últimos tres meses, ya va a empezar a producir leche. Pero como no hay ese estímulo de la oxitocina para que salga hacia los conductos, se va a reabsorber la leche. La eliminación de lactosa por la orina no es porque no se metaboliza y es el principal indicador de que ya está lista nuestra leche. En la lactogenesis 2, la progesterona inhibe la producción de grandes volúmenos de leche hasta el momento del parto. La producción láctea requiere prolactina, insulina, cortisol y hormonas tiroideas. Es por esto que siempre se les dice a las mamás, hay que estar tranquila, disfrutar la lactancia, que todo esté bien. ¿Por qué? Porque si no está nuestra mamá tranquila, disfrutando la lactancia, dice que le duele, que le dijeron que no ha dormido y demás, el cortisol nos va a jugar un papel muy importante y nos va a inhibir que todas estas demás hormonas hagan su función. Va a decirle, no, no estás preparada para producir tu leche. Esto no es lo que nos puede pasar muchas veces con esas mamis de bebés prematuras que tenemos internados. ¿Por qué? Porque el cortisol es por el estrés, es la hormona del estrés. Si mami está estresada, no vamos a tener una adecuada producción láctea. Y aquí la progesterona es por la razón porque las mamás no están tirando leche, aunque ya tengamos una mamá a las 20 semanas, o sea los 5 meses de embarazo, lista para producir la leche y que ya está en funcionamiento, no se tira la leche porque la progesterona que está elevada durante el embarazo, dice todavía no. Cuando cae la progesterona, por efecto de que ya nació nuestro recién nacido, hay un aumento rápido en la producción en promedio a las 60 horas, 24 a 102 horas después del nacimiento. ¿Por qué? Porque no tengo este efecto de progesterona. Si mami se pone contenta y atiene a su bebé con ella, entonces rápidamente la prolactina empieza a hacer su función. La oxitocina va a regular la cantidad de leche ingerida por el número de inyecciones. ¿Qué es esto? El bebé chupa, al momento de que el bebé chupa, empieza a secretarse oxitocina. Esto es, se va, aumenta rápidamente esta hormona y hace que haya más leche. O que los alveolos puedan abrir más rápido las compuertas, como si fueran una presa, y sacar esta leche. El recién ácido va a controlar la ingesta de lo que está comiendo sin limitarse por el número de inyecciones. ¿Qué es esto? Que a lo mejor el bebé va a chupar dos veces, pero solamente una vez lo va a deglutir. ¿Por qué? Porque no era suficiente para su boquita, o como sea. Esto es ese ciclo de yo chupo, más secreto, más sale. La producción láctea a los seis días tiene una fuerte sucesión con la producción a las seis semanas. Esto que si logramos una buena producción al inicio, vamos a lograr probablemente una latancia exitosa a largo plazo. Después, ¿qué vamos a ver? Un almacenamiento de la leche humana. Hay dos picos, uno máximo y uno mínimo que va a variar entre cada mujer, sin alterar el consumo de leche del recién nacido o lactante. Varía entre los pechos aproximadamente de 300 a 600 mililitros y los pechos tienen una mayor capacidad de almacenar que de producir. O sea que si mami, por alguna razón, por el trabajo, por lo que sea, no pudo extraerse, no está con el bebé, puede guardar hasta esa cantidad de lechita en sus pechos, la cual puede llegar a darle. Pero si mami tiene o todo el tiempo está almacenándola, pero no hay extracción de esa leche, va a marcar que la compuerta está llena y no se va a producir más leche. Entonces ahí sí vendremos viendo problemas de producción. La prolactina es una hormona clave para el establecimiento de la lactancia. ¿Por qué? Porque es sintetizada y liberada por las células lactotropas del adenopófisis. Su liberación va a depender del balance y regula la producción de leche. Es liberada por la succión del bebé con un pico máximo de 45 minutos. La producción de prolactina en el recién nacido a los 6 meses basal va a ser de 119 a 59, con un pico de 286 a 91. Durante el primer mes, la producción de leche va a depender completamente de que tengamos una buena prolactinemia. ¿Qué es lo que está pasando? No es, en este momento yo tengo prolactina y se produjo la leche. No. La prolactina va a la siguiente toma. Esto es, el bebé come, la prolactina se produce. Esta manda el estímulo para que se siga produciendo la leche. Si mi bebé no come, no se va a producir prolactina y por lo tanto no se va a dar la orden al pecho o al alveolo de que produzca más leche. Lo más importante para su adecuada producción o para su adecuado funcionamiento es el impulso sensorial desde el pezón. Es por eso que se le dice a la mamá, estimúlate los pechos. Entre más prolactina, mayor cantidad de leche. ¿Cuándo se produce más prolactina? En la noche. Es por eso que se pide que sea una lactancia con colecho o es más fácil las pacientes que llevan a cabo el colecho tener una lactancia adecuada. ¿Por qué? Porque es cuando la prolactina está produciéndose en mayores cantidades y si en ese momento tienes a tu bebé contigo, mayor va a ser la cantidad que se secreta. Y algo muy importante o por qué las mujeres de antes sobre todo decían que mientras estaban lactando no se embarazaban es porque la prolactina es una hormona que nos va a suprimir la ovulación. Entonces ese método de amenorrea lactancia está directamente relacionado a esto. Pero es que es bien importante que no se los enseñamos tanto a las pacientes. ¿Por qué? Porque una paciente que lleva este tipo de método, en el momento en que el bebé empieza a consumir menos leche porque empieza a comer, podemos tener esos picos de ovulación y es porque se nos pueden embarazar. Pues no es recomendable como método, pero es por eso que muchas mujeres decían es que yo lactaba o las abuelitas de antes y no, nunca me embarazaba. Hasta que no le quitaba el pecho entonces me embarazaba. La oxitocina es nuestra siguiente hormona. Es una hormona galactopoyética o la hormona más importante. Se produce en hipófisis posterior, indispensable en el amamantamiento. Hay receptores de fibras miopiteliales de la mama y útero que van a aumentar en tercer trimestre y a los cinco días postparto. Y responsable del efecto eyecto por la... ¿Qué es esto? Si no hay oxitocina adecuadamente no se van a abrir las puertas para que salga la leche. Es lo más importante o lo básico en esto. El reflejo eyecto lácteo es la contracción de las frías blasmiopiteliales que rodean los alveolos haciendo que la leche fluya. El reflejo liberador de oxitocina responde a diferentes estímulos siendo liberado aproximadamente a 45 segundos después de la succión. O sea, es algo inmediato. Puede ser bloqueado por estrés, dolor, etc. Cualquier cosa que nos lleve un aumento de catecolaminas rápido. ¿Cómo va a funcionar la oxitocina? Antes o durante la mamada para hacer que la leche fluya. Si se fijan aquí en este esquema, vemos cómo los sonidos del bebé, los insumbros sensoriales desde el pezón, la succión, la visión, nos van a aumentar rápidamente todos estos niveles de oxitocina que es la hormona de la felicidad. Entonces, al tener oxitocina, esta se libera y empieza a salir la leche. Si yo estoy ansioso, si yo tengo dolor, si yo estoy estresada, si al momento de la lactancia estoy volteando a regañar al otro hijo y cosas así, con todos los etcéteras que pueda haber, van a hacernos que este efecto no se lleve a cabo o que la oxitocina no se esté produciendo de manera adecuada. Y esto sí nos puede llevar a un fracaso en la lactancia. Algo importante porque hay muchos pacientes en el posparto se les dice, pégate rápido a tu bebé y no quieren o no lo hacen para que no sangren. Han escuchado muchos de ustedes el, pégate a tu bebé para que no sangre y es por esta parte. La oxitocina también nos ayuda a hacer la contracción uterina. Entonces, una mamá a la que le damos inmediatamente a su bebé y este recién nacido sano empieza a comer inmediatamente, vamos a tener menos efectos de sangrados. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a contraer el útero. La producción de la leche, ¿cómo se va o de qué va a depender? Del grado de extracción por parte del recién nacido o lactante. A mayor extracción, mayor producción. Los factores autófinos van a regular la producción a corto e incluso su supresión. ¿Qué es esto? Si yo no me pago al bebé, ¿por qué me duele el pezón? ¿Por qué el bebé está hospitalizado? No, porque se me ocurrió que el bebé no puede comer cualquier cosa, no vamos a tener las hormonas adecuadamente o no se van a estar dando estos procesos de producción. Si no me extraigo la leche porque estoy en el trabajo, porque no tuve tiempo, porque el bebé está hospitalizado y demás y no la estoy extrayendo, pues no se va a producir porque no tengo este reflejo de eyección y que nos va a ayudar a que se siga produciendo. Los receptores van a decir, ahí hay y ya no van a seguir produciendo. El proceso de secreción y evacuación de la leche se mantiene mientras la leche sea removida periódicamente. Va a iniciar después del parto, la pregesterona va a disminuir progresivamente dándonos un mayor aporte de leche, porque recordemos que la pregesterona era quien nos frenaba la producción y la prolactina dentro de la célula alveolar va a estimular al ARN mensajero para la síntesis de la lactoalbúlimina y esto va a hacer que la leche sea de mejor calidad. El control endóquino va a estar dado por la prolactina y la oxitocina y el control autóquino por el basamiento de la mama y por el inhibidor de la lactancia. La galactopoyesis es el proceso que mantiene la producción de la leche una vez establecida a la lactancia. Va a depender del ambiente hormonal del plasma materno y de la remoción de la secreción láctea de la mama. Una lactancia establecida después de los 30 días postparto cuando se ha balanceado la retroalimentación entre los requerimientos de la lactancia y la producción de leche. ¿Qué queremos decir aquí? Que si se establece adecuadamente la lactancia no vamos a tener un proceso de que el bebé, el fallo a que de la lactancia va a ser poco por los factores hormonales. Si el factor hormonal plasmático materno es adecuado y se sigue dando la secreción, la remoción de la secreción láctea, después de los 30 días ya va a estar bien establecida y aunque la mamá regresara a trabajar, si se estimula y se sigue sacando la leche, la producción va a seguir siendo la misma. Aquí algo bien importante en todo esto es, si una mamá no está con el bebé, entonces tiene que estar extrayendo la leche, porque si no, entonces íbamos a tener esta pérdida de balance y es lo que nos puede llevar a fracasar en una lactancia bien establecida inicialmente cuando las mamás regresan al ambiente laboral. Bueno, eso sería básicamente todo de nuestra parte, cualquier pregunta les pueden hacer con confianza y posteriormente se las contestamos. Muchas gracias. 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 Gracias.